¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡El disparo! ¡Golazo! 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 ¡Saludan gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal del Palco Chivo Hermano, con su amigo Roberto, desde Charlotte, la Ciudad Reina. Primero que todo, disculpen mi voz, estoy un poco, tengo un poco de gripa, vamos a escuchar, la mora está tosiendo, disculpen, voy a hacer lo mejor que se pueda. Mi gente, lo último de Chivas, ¿qué es lo que está pasando con Chivas? Mi gente, ¿todavía siguen los rumores? Bueno, ayer, ayer empezó un rumor fuerte, me tuve la tarea de investigar un poquito qué es lo que está pasando. Primero que todo, lo de Vázquez, lo de Brandon Vázquez, está completamente perdido, no hay más. Este equipo, la verdad que no sabe negociar, o por lo menos comunicarse, rechazó siete millones, ahora que supuestamente quiere diez, nadie, nadie, nadie le va a dar diez millones por Brandon Vázquez. Así que, bueno, pues definitivamente se rompe la negociación. Chivas tampoco no quiere saber nada del asunto, entonces, Vázquez está afuera de la lista. Ahora, ayer, donde yo vivo aquí en Charlo, empezó un rumor bien fuerte. Sí, por eso es que lo creí. Sí, el señor, un delantero que ya tiene pasado Chivas, ¿verdad? Que ya tiene pasado Chivas, que ya, que ya jugó con Chivas, de hecho, Matías, lo debutó Matías, jugó con Matías, creo que tuvo algo ahí con Matías que no le gustó y lo sacó del equipo. era un jugador que tenía mucho, mucho futuro, del cual, pues la verdad que se cayó, o sea, simple y sencillamente lo vendieron y de ahí, pues anduvo de equipo en equipo y llegó aquí a Charlo FC. Como sabemos, Charlo FC es el primer torneo que tiene, del cual fue espectacular. Bueno, estamos hablando de Ríos, sí, muchachos, de Ríos, veintisiete años, metió siete goles, Daniel Ríos, la verdad que tuvo una temporada buenísima, tuvo una asistencia, él cuando llegó a Charlo FC, el técnico español en ese tiempo no le dio toda la oportunidad, de hecho, casi no jugó, pero, pero cuando empezó a jugar con el italiano, empezó a verse mejor y los siete goles los metió casi en la recta final del torneo. Es un muchacho que yo lo vi jugar, o sea, yo lo vi jugar, tiene mucha presencia en el área, físicamente es alto, es fuerte, es un centro delantero nato, no tiene la mejor técnica, pero sí sabe hacer lo que Chivas necesita, que es meter gol. Ahora, dice, ¿cómo vas a comparar con Brandon Vázquez con Daniel Ríos? Es muy fácil, Brandon Vázquez tiene años jugando en la MLS con este equipo, un equipo formado, del cual Charlo FC se unió a los golpes, sí, a los golpes, trajeron a uno, a otro y a otro, armaron el equipo, el primer año espectacular. Entonces, para mí, me preguntan, ¿tú ves bien la llegada de Daniel Ríos? Yo, sí la veo bien. Aunque dicen, aquí en Charlo, que Ríos estaría, pues no negando, pero él está muy contento aquí en Charlo, ¿no? En Charlo no pasa nada, si pierdes, si quedas en último, no hay media, no hay propaganda, porque Charlo es un equipo chico comparado con otros equipos, ¿no? Entonces, supuestamente diría que no, pero yo digo, es imposible decirle que no a Chivas, y más Ríos en lo que está, tiene 27 años, imagínense a Ríos metiendo siete goles con Chivas. Llamaría la atención para el fútbol internacional, llamaría la atención hasta para la misma selección. Entonces, escúchenme, no lo estoy poniendo en la selección, pero todo el jugador sueña con estar en la selección, ¿y cuál es? Se tienen que mostrar, ¿cuál es la clave? Tienen que mostrarse en equipos grandes como Chivas. Entonces, Daniel Ríos, para mí, yo lo veo muy bien para que llegue a Chivas, le repito, sí tiene problemillas ahí de carácter, supuestamente dicen que es medio subido, medio creído, pero eso que importa, lo que queremos es que vaya y meta goles con Chivas. Este rumor empezó fuerte, yo aquí sigo investigando en Charlo, lo quieren mucho en Charlo, aquí Charlo es el único jugador mexicano, el único mexicano, no sé por qué, por alguna razón, no hay otros mexicanos, pero aquí, por lo regular, todos los jugadores de Charlo Fesec, son sudamericanos, él es el único mexicano. Entonces, Daniel Ríos estaría, ¿verdad?, llegando, supuestamente, o buscando hierro, hierro, estaría buscando a Daniel Ríos para la próxima temporada, que bueno, que en estos días tienen que empezar a moverse, porque ellos están de vacaciones, Charlo Fesec. Bueno, mi gente, de ahí, regresamos al tema, al bendito tema de este señor que está ilusionando a todo mundo, Guzmán, es un hecho que sí, ya es de Chivas, es un hecho que llegaría a Chivas, entonces, hay que esperar unos días para que lo presenten, él no va a estar, no va a poder jugar, creo que la Copa Sky, ¿verdad?, pero este señor está literalmente amarrado con Chivas. Otro tema que quiero tocar, porque me preguntan Fabián, Marco Fabián de la Mora, ya el rumor se cayó, bueno, supuestamente todavía está platicando hierro con Panavich, supuestamente hierro sí lo quiere, ¿por qué?, porque es canterano, es veterano, ya es maduro, supuestamente ya se le olvidó esa costumbre que tenía, ¿verdad?, o se está tranquilizando, entonces, ¿qué es lo que pasa?, la última palabra la va a tener Panavich, pero parece que él no lo quiere porque él cree en jóvenes, pero hierro no quita el dedo del renglón para poder traerlo, yo no sé si quiere hacerlo, si lo quiere traer no por lo futbolístico, sino para los jóvenes, sino para que, para que vender camisas, porque hay que recordar que Marco Fabián hizo cosas buenas con Chivas, ¿no?, entonces, honestamente, no sé con qué intención lo hace hierro, pero Marco Fabián supuestamente estaría, lo estarían buscando, así que mi gente, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, aquí les dejo este video corto, Ríos supuestamente llegaría, Marco Fabián todavía puede jugar y Guzmán es un hecho que es de Chivas, bueno mi gente, cuídense que el Señor me lo reben diga, su amigo Roberto Sarmiento les dice gracias por estar aquí, les agradece, así que por favor no se les olvide compartir, darle un like y comentar, por favor, ahí vamos a estar conversando por medio de mensajes, bueno, me despido, recuerden, suscríbanse y denle un like, bendiciones, saludos. Somos Chivas, somos afición, tenemos la noticia, la mejor mesa informativa del rebaño sagrado, esto fue el palco Chiva hermano, te esperamos en nuestra próxima edición, y se castran a la vecinaッota, eso es un poco nuestro气候, además de que ruedas lo ap ensure una 상황 ventaja, y debes ser 段ologías, nos vemos, Gracias.